y ya abren las compuertas y están en carrera Coral Point, Art Cristi van a luchar Cristi ahora domina limpio y despega un cuerpo en los primeros 200 metros de carrera Art Cristi medio cuerpo al frente ataca Coral Point en los 1100 metros Art Cristi cabeza al frente Coral Point ahora en los 1000 pasa por el pescuezo para el segundo lugar se está colocando Yes You Love Me en el poste de los 800 Coral Point despega ahora un cuerpo y cuarto para el segundo Yes You Love Me que vuelve a la carga se acercan a los 600 metros finales y me dio cuerpo la ventaja de Coral Point Yes You Love Me para el segundo lugar a medio adelanta afuera Mediterranean Pearl están ahora a la entrada de la recta final y Coral Point se defiende en la delantera Yes You Love Me ahora domina en los 250 finales Yes You Love Me un cuerpo al frente Mediterranean Pearl pasa al segundo y a un cuerpo Fat Magul avanza afuera desde el tercero Mediterranean Pearl cabeza al frente aquí en los 25 se despega Mediterranean Pearl ganó por tres cuartos de cuerpo el segundo para Fat Magul muy cerca y Yes You Love Me el resto atrás con Art Cristi en el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!